La diputada Josefina Vázquez Mota sostiene que durante su periodo como secretaria de Desarrollo Social entregó 3 millones de pisos firmes. Sin embargo, los datos del sexto informe de gobierno de Vicente Fox muestran una realidad diferente a la que Vázquez Mota promueve. Durante la administración Fox se entregaron solamente 391 mil pisos firmes. Adicionalmente, los datos de la diputada Vázquez Mota tampoco coinciden con los del Inegi. Esta institución reporta que durante el mismo periodo de tiempo únicamente se construyeron 390 mil 928 pisos firmes. La diferencia de los datos presentados, tanto por el presidente Vicente Fox como por el Inegi, con respecto a lo que afirma la diputada Vázquez Mota en sus spots, es de 2.6 millones de pisos firmes. Y por si fuera poco, el Partido Acción Nacional también contradice a la diputada Vázquez Mota, pues afirma en sus spots que en 12 años se colocaron solamente 2 millones de pisos firmes. Ahora la gente tiene piso firme. Está claro, la diputada Josefina Vázquez Mota miente.